y ya nuevamente a todos bueno el día de hoy voy a complementar también lo que es la evaluación antropométrica o algunos parámetros indicadores que nos van a ayudar para evaluar al adulto adulto joven y que complementa a la clase de sus compañeras que realmente incluyeron muy de manera clara y completa la mayoría de los parámetros nada más aquí también esta presentación les puede ayudar como a complementar para adulto también joven sí y cerrando la etapa de vida para adulto mayor ok entonces vamos a revisar por ejemplo referente a la estatura o talla que alguna referencia lo maneja también así realmente nosotros tenemos la información sobre las ecuaciones si ecuaciones para estimar la estatura que anteriormente ya las hemos revisado pero pues es es básicamente fueron diseñados pues para adultos mayores de 60 a 90 años ok generalmente se utiliza para ese esos grupos de edad también pueden utilizarlo por ejemplo algunos pacientes puedan aplicar como una estimación de la estatura en caso de que estén hospitalizados y en cama no encamados y que no puedan levantarse o que estén en silla de ruedas ok entonces en realidad la estatura digamos que no nos detalla como un estado nutricio una evaluación del estado nutricio para adultos verdad pero si bien es sabido que en el adulto mayor pues va en decadencia en decadencia digamos lo hacía a la baja por los huesos por la misma postura que tienen algunos que son también de la digamos como su complexión son pues de estatura baja y no podemos decir como que sea una una deficiencia nutricional sino que es cuestión también de genética o en realidad pues las reservas óseas las reservas musculares ya no están tan predominantes que puedan ayudar o favorecer a una postura pues adecuada entonces puede ser que estén un poco corvados y no quiere decir que que la estatura pues no se pueda tomar nada más que si del plano de frankfort pues ahí batallaríamos un poco por esa curvatura es que se podemos encontrar en adultos mayores pero pues podemos utilizar la lo que es la las ecuaciones verdad por altura de rodilla ok y estas referencias pues son para mayores de 60 años también hay para población mexicana está de de viana es española si si mal no recuerdo y pues nos muestra los parámetros o los rangos de edad sí para en este caso de mujeres ok y como hace la distribución de percentiles del comportamiento de la estatura de esa población ok más adelante les voy a decir dónde pueden encontrar más tablas referente a la estatura específicamente para para adulto adulto mayor ok en realidad también frisancho maneja tablas regularmente creo que desde el año si el año de edad y hasta si mal no recuerdo hasta 90 años si en algunos parámetros frisancho también lo maneja y maneja peso para la talla sí entonces también nosotros podemos guiarnos por esas tablas de frisancho si lo deseáramos y no nos quiere decir como una interpretación sino que nosotros podemos hacer una un monitoreo del comportamiento de su estatura ok entonces quizá en un inicio se encuentra en el 50 percentil pero ya más adelante conforme pasaron algunos meses pues ya va disminuyendo a un 25 percentil entonces eso no nos nos puede hablar o bien de una postura o bien de una deficiencia ósea sí pero no necesariamente nos habla como de una desnutrición como el tipo en el área de pediatría si es a lo que me quiero referir entonces nos puede ayudar para un monitoreo y ver cómo es el comportamiento en el aspecto de la estatura ok bueno este es el que les mencionaba de la doctora consuelo velásquez que es población mexicana y muestra por hombre y mujer y va del rango de 60 hasta mayores de este o igual de 80 años entonces aquí muestra la tendencia la n es el número de sujetos que fueron estudiados o más bien el total verdad de hombres el total de mujeres y cómo fue la distribución por grupos de edad si esto no nos dice nada la n en realidad es como el grupo representativo en número cuánta cantidad de población lo que a nosotros nos interesa saber son los percentiles si recuerden que los percentiles pues también es como el porcentaje del 100 por ciento de cómo se encuentra la población quiere decir que el 5 por ciento se encuentra distribuido en esta estatura sí y así sucesivamente lo podemos mencionar ok luego tenemos lo que es el peso actual también existen otras ecuaciones para estimar lo que es el peso si de población mexicana en esta por ejemplo de días de león e incluye lo que es altura de rodilla circunferencia de brazo circunferencia de cadera si perímetro circunferencia de pantorrilla y le da ok aquí no sé por qué se incluyó este dato pero incluye lo que es la circunferencia de cadera entonces esto nos puede ayudar para estimar el peso corporal en pacientes que no podemos pesarlos ok es acuérdense que es una estimación no únicamente y de igual manera tenemos la referencia de población mexicana para percentilar el referente al peso corporal igual de hombres mujeres y la división por edad ok recuerden que la n es el número de sujetos que fueron estudiados para evaluar o que sean representativos esa muestra esa población para la población mexicana de adultos mayores ok pero no nos da como una interpretación si no nos da una interpretación nos puede ayudar si a ver cómo es el comportamiento quizá nosotros incluir el índice de masa corporal pero únicamente teniendo el peso corporal no podemos hacer como un diagnóstico nutricional referente o una evaluación antropométrica tal cual ok entonces necesitamos muchos parámetros en los que los más que se puedan determinar para nosotros ofrecer una evaluación correcta ok solamente antropométricamente hablando y este es otra referencia que es más a más actualizada si el doctor eric ramírez de la facultad de salud pública y nutrición ok y es para estimar un peso corporal saludable como un peso ideal específicamente para adultos mayores entonces le incluye la edad la talla en la estatura en centímetros el género si es masculino utilizamos la constante de 2 o si es femenino se usa la constante de 1 que exclusivamente para adultos mayores estos esta ecuación fue desarrollada con datos de 1960 y el peso el resultado es un peso mínimo sugerido aunque de máster y láser son las referencias las fórmulas para estimar también el peso bueno esto ya se las mencioné de días del león sí y esta otra que es de bernal orozco para para mujeres específicamente de 60 años que incluye la altura de rodilla la circunferencia media de brazo la circunferencia de pantorrilla y el pliegue cutáneo de tríceps para estimar un peso corporal ok y bueno aquí también tenemos otro parámetro importante que puede aplicarse en pacientes adultos mayores que generalmente sucede por las reservas corporales van disminuyendo el apetito va decayendo y se incluyen patologías como demencia parkinson que hacen una que no consuman alimentos otra que haya un más gasto energético por los movimientos involuntarios entonces hay un sinfil de factores multifactorial que puede llevar a una pérdida de peso exclusivamente para los pacientes adultos mayores pero también aplica a la población pues en general ok entonces esta ecuación o esta fórmula incluye lo que es el peso habitual se le se le pregunta si se le cuestionas en la entrevista que cuál es su peso habitual el habitual recuerden que es como el que generalmente siempre se han mantenido la mayoría del tiempo ok menos el peso actual ok por 100 entre el peso habitual entonces eso nos va a dar un porcentaje del cual nosotros tenemos que preguntar cuándo fue como ese cambio hace cuánto fue no pues hace una semana bueno hace cuánto fue ese cambio hace un mes hace tres meses hace seis meses si ese cambio repentino por ejemplo hace seis meses yo pesaba 60 kilogramos y ahora tengo un peso de 42 si entonces hace es de lo que puedan recordar es como una estimación obviamente entonces aquí nosotros ya podemos clasificar si que si es una pérdida significativa si se encuentra dentro de estos valores y si ya es una pérdida de peso grave si ya muy delicada cuando manejan mayores de los de estos porcentajes dependiendo de la temporalidad desde hace cuando hubo ese cambio de peso habitual a peso actual ok entonces esto también lo pueden utilizar pues en en pacientes hospitalizados en pacientes oncológicos con algún tipo de patología en adultos mayores y de igual manera utilizarlo en pacientes adultos si en caso de que hayan tenido algún cambio de presión por ejemplo entonces algunos factores que hayan afectado su vida cotidiana como la ingesta sin tener alguna patología así en cuestión tal cual o sea como una diabetes como un cáncer pero si es bueno que nosotros también evaluamos que si existe alguna por un porcentaje de pérdida de peso preguntarle si si se ha tenido ese cambio el otro que ya también nosotros lo sabemos verdad que son los kilogramos sobre la talla al cuadrado que es el índice de masa corporal también se considera en la población adulta mayor ok como lo mencionaron también sus compañeras generalmente se toma de referencia la oms pero también lo que es la sociedad española de geriatria y gerontología menciona alguna diferente clasificación verdad entonces es como la clasificación específicamente como para el área de geriatría que es de adulto mayor dependiendo del resultado del índice de masa corporal ok y de igual manera la referencia de consuelo velásquez de población mexicana nos muestra la misma distribución y es los percentiles del índice de masa corporal también podemos nosotros ubicar dependiendo de de cómo se encuentra si no hay una clasificación tal cual pero podemos usar la referencia de por ejemplo de 25 a 75 pues puede ser normal y ya podemos hablar de un sobrepeso una obesidad y ya pues aquí por debajo pues sería un bajo peso y ya más por debajo pues ya podríamos hablar a lo mejor de una desnutrición pero yo les sugiero que nos guiemos por este por estos parámetros pero también les puedo ayudar como va para ver cómo es la tendencia o el comportamiento específicamente en población mexicana ok pueden utilizar varios parámetros o sea la las evaluaciones antropométricas ustedes como que tienen la libertad de utilizar varios parámetros varias referencias y poder como concretar o ver el comportamiento con cada una de ellas y llegar a una conclusión ok pero es bueno conocer quién lo dice este es población mexicana es población española por ejemplo esta es española entonces es importante que nosotros conozcamos cuáles son los autores de dónde y dominar esos temas sí luego tenemos la circunferencia de brazo que también lo mencionó lo mencionaron sus compañeras con la clasificación de frisancho sí que maneja también reserva muscular si hay algunos ahí que tienen alguna duda si es circunferencia media de brazo hay algunos que también lo hacemos como circunferencia de brazo y también hacemos esta clasificación pero es como un punto de partida y obviamente se debe tener cautela verdad cuando hacemos un diagnóstico pero entonces la circunferencia de brazo en específico de esta referencia de consuelo velásquez de población mexicana pues nos da los percentiles ok y nos podemos basar en la clasificación de frisancho aunque no sea como la misma pues sí de donde desarrollaron las tablas pero nos da un punto de corte verdad de percentiles y lo podemos utilizar ok entonces recuerden que esta es la población de estudio y este es el percentil 5 al percentil 95 ok de igual manera también frisancho tiene las tablas yo se las voy a juntar en material de apoyo o en el caso práctico para que los tengan al momento de que tengan que resolver los 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 quiz y pero también lo pueden incluir pero deben de saber que este es de consuelo velásquez de población mexicana de adultos mayores de 60 a más de 80 años y frisancho también maneja desde tempranas edades desde un año si mal no recuerdo hasta 90 años o 75 no recuerdo muy bien entonces pueden utilizar las las dos si si ustedes lo deciden siempre y cuando en la evaluación siempre marquen cuál referencia están utilizando entonces nos da esa reserva como lo mencionaba sus compañeras de bajo músculo debajo del promedio promedio arriba del promedio y alto buena nutrición si cuando tienen percentiles pues por arriba del 50 percentiles del 80 percentiles ok algo que quería mencionarles es eso de circunferencia media del brazo circunferencia del brazo área muscular del brazo área grasa del brazo entonces esos términos aquí es como si tuviéramos el tejido si este se como el pliegue cutáneo si el pliegue por ejemplo supongamos que es el brazo si es el pliegue cutáneo de tríceps entonces nos hace la distribución digamos del brazo del tejido y es la pues obviamente esto es también la área área grasa del brazo ok y por consiguiente el resto si que que divide verdad son como dos compartimentos por así decirlo es el área muscular del brazo ok entonces es diferente a la circunferencia de brazo si la circunferencia es donde medimos el brazo ok entonces nosotros queremos pues también saber el ar esta reserva que es la el área muscular verdad el músculo esta es la reserva grasa si entonces por medio de la circunferencia media o muscular del brazo nosotros podemos si saber si hay alguna digamos si o sea si hay algún riesgo de nutrición normal o riesgo de obesidad en esta en esta clasificación ok entonces hay algunas referencias que manejan como circunferencia muscular del brazo si que es diferente a la circunferencia de brazo pero para este dato se necesita la circunferencia de brazo en centímetros menos pi por pliegue cutáneo tríceps y eso si ese ese dato ese cálculo nos va a dar la circunferencia muscular del brazo y ahora si nosotros podemos ubicar el dato en las tablas presentilares esta es de la austray y excuse que también es población adulta mayor pero esta también este dato lo pueden utilizar también en población adulta joven sino nada más específicamente adultos mayores y también pueden manejar esta interpretación y circunferencia muscular del brazo también maneja tablas de más rangos de edad frisancho si que se los voy a poner en los casos prácticos si esas esas tablas ok entonces nada más para que quede muy claro que es diferente circunferencia de brazo y circunferencia media del brazo ya muscular del brazo ya que incluye estos dos parámetros para poder ser calculados ok entonces se necesitan estos cálculos para poder nosotros calcular aparte del área muscular nosotros queremos saber también pues la grasa entonces por todo hay algunos cálculos que ahorita más adelante se los voy a comentar para poder determinar cuánto porcentaje de grasa qué cantidad de músculo se tiene en como representativo pues del cuerpo verdad entonces este podemos utilizar esta interpretación que les mencionaba dependiendo de los presentiles y y también utilizar esta referencia para las tablas de frisancho ok pero específicamente aquí yo les agregué que incluye población adulta mayor ok entonces nuevamente aquí como les menciono entonces para nosotros calcular si porcentaje de grasa de brazo y la masa muscular en kilos si nosotros primero tenemos que saber uno pues la circunferencia de brazo si y tener el dato de pliegue cutáneo tríceps si ya que con este este dato nosotros también vamos a calcular el área muscular del brazo también vamos a calcular el área muscular de brazo libre de grasa y hueso o sea porque esta área recuerden que también incluye hueso entonces nosotros lo que tenemos que hacer es una ecuación que vamos a si somos si somos hombres vamos a tener que restar menos 10 y menos 6.5 si somos mujeres porque es la diferencia del valor del hueso si lo vamos a digamos a quitar para calcular únicamente lo que es el el músculo ok el área total del brazo si se hace otra otra ecuación otro cálculo y luego el área grasa de brazo que vamos a calcular obviamente el área total del brazo menos el área muscular de brazo para que nos dé la grasa de acuerdo aquí aquí lo tiene la grasa y para calcular lo que es el porcentaje de grasa nosotros vamos a tener el el área grasa del brazo si entre el área total del brazo por 100 y ese cálculo nos da el porcentaje de grasa es algo complicado pero si en el caso práctico les voy a poner un ejemplo sí para que puedan determinarlo sí este y al final pues ya también podemos calcular la masa muscular total pero en kilos sí que es una constante según la talla el área muscular del brazo libre de hueso para calcular los kilos de grasa entonces tenemos el porcentaje de grasa y los kilos de músculo que tiene el cuerpo entonces aquí también les dejé lo que es este este link para que aquí vienen los datos ustedes pueden poner los datos de ustedes para que se den una idea de cómo únicamente pues tienen que medir y determinar el pliegue cutáneo de tríceps con un plicómetro y ya la circunferencia obviamente con la cinta para que les pueda dar los datos este pues de músculo y de grasa pero ahí se los tengo si tienen alguna duda y quieren hacer como la prueba de acuerdo y bueno este es específicamente los datos de área muscular de brazo de percentiles para adulto mayor esto es lo mismo que les mencionaba esto es este se hace la corrección si porque por el hueso que les mencionaba en caso de hombre o mujer para poder determinar el área muscular del brazo si para adulto mayor en percentiles también frisancho maneja este datos si y aquí viene la interpretación pero específicamente también lo podemos utilizar esta es población mexicana y este ustedes ya pueden hacer la interpretación dependiendo de donde se encuentra su percentil de la determinación que calcularon si del área muscular del brazo de su paciente recuerden que para calcular el AMV se necesita circunferencia de brazo y pliegue cutáneo de tríceps y bueno aquí están otros datos para hombres para mujeres de 65 a 90 años y estos son los percentiles la edad y también pueden utilizar esta interpretación de frisancho en relación al pliegue cutáneo de tríceps pues puede realizarse bajo tres esquemas que midamos o hagamos la evaluación con un pliegue como lo podemos hacer con el pliegue cutáneo de tríceps o el pliegue cutáneo subescapular ajá y utilizando una interpretación o también puede ser la sumatoria de dos pliegues en este caso lo se recomienda por mayor precisión y porque hay patrones de referencia las tablas y el pliegue cutáneo este subescapular sí entonces la sumatoria de dos pliegues puede ser solos sí o con mayor obviamente confiabilidad y mayor precisión digámoslo así es la sumatoria de cuatro pliegues ok entonces se menciona que debe ser el tricipital el bicipital el subescapular y el suprailiaco entonces con esto nosotros podemos evaluar pues las reservas grasas ok cuando es uno o dos pliegues sería básicamente una estimación ok ya cuando son sumatoria de cuatro pliegues pues ahí es una determinación ya este indirecta o sea digamos que es mayor confiabilidad porque tenemos mayores datos sí para que lo tomen en cuenta entonces si si midiéramos por ejemplo únicamente el pliegue cutáneo de tríceps pues están las tablas de referencia únicamente vamos a evaluar un pliegue y aquí tenemos las interpretaciones de Frisancho sí este es específicamente población mexicana ok y de estos rangos de edad como les mencionaba de Consuelo Velázquez entonces pueden evaluarlo así tal cual las reservas grasas de sus pacientes en caso de que se pueda obtener mayor mayores pliegues pues aquí tenemos esta estas ecuaciones sí esta referencia pues maneja desde los 17 años creo que sus compañeras lo mencionaban hombres y mujeres y entonces lo que tenemos que hacer es esta es la sumatoria aquí lo menciona la sumatoria de nuestros cuatro pliegues hay también sumatoria de dos pliegues sí únicamente aquí este tenemos que cambiar como la constante este sería C y este M sí aquí está C y está M este es de dos pliegues ok y aquí viene por grupo de edad de acuerdo entonces esta ecuación estas ecuaciones por género y edades son para sumatorias de cuatro y nada más lo único que tienen que hacer si tienen dos pliegues cambian las constantes sí C y M C y M y van a utilizar una calculadora científica porque tienen que poner log sí ahí viene este en la calculadora científica y ponen el dato de la sumatoria de los pliegues de dos o de cuatro ok entonces van a utilizar ya sea la de siria o la de brosec para calcular el porcentaje de grasa ok entonces ponen estos datos que aquí ya se los dejan completos 4.95 entre la densidad sí que van a calcular aquí y que agregan el la los pliegues la sumatoria de pliegues ok o por la de brosec que es esto entre la densidad corporal menos 4.14 entonces aquí les va a dar un porcentaje un valor de porcentaje de grasa corporal ya sea que utilicen de cuatro pliegues sumatoria de cuatro pliegues sí o de dos pliegues lo único que tienen que tenemos que hacer es cambiar las constantes recuerden que este es C y este es M sí este es para mujer y este es para hombre ok y ya vienen diferentes por por grupos de edad entonces nos va a dar un valor y nosotros tenemos que incluirlo en esta interpretación sí varones hombres de menor o igual a cinco por ciento en mujeres de menor o igual a ocho por ciento sí y así sucesivamente ok entonces ese es más o menos como podemos determinar la grasa corporal ya sea por cuatro pliegues o por dos pliegues ok y aquí también pueden incluir va de 18 años a 75 años casi son los percentiles de porcentaje de grasa corporal y pueden incluir este con esta interpretación si ustedes este lo deciden y puede ir a lo mejor de un rango digamos saludable o aceptable pues ya de aquí de este rango y ya más por debajo podemos decir que este puede ser bajas reservas grasas o ya alta reserva grasa verdad ya dependiendo del dato que les resulte y aquí les dejé también para estimar la grasa corporal en kilogramos que básicamente es el peso por el porcentaje de grasa que les resultó entre 100 entonces les tiene que dar un valor en kilos ok y esta también es otra ecuación por el doctor Erika Ramírez que incluye es para determinar la masa grasa en kilos que incluye la variante de o la variable de peso de género de estatura y del pliegue cotáneo de tríceps únicamente entonces ustedes podrían utilizar esta fórmula para calcular la masa grasa en kilos y ya cuando lo tengan pueden calcular el porcentaje de grasa con la masa grasa en kilos por 100 entre el peso del paciente y ya obtienen un porcentaje entonces este puede ser para adulto mayor si pueden utilizarla también para adultos adultos mayores otro de los parámetros que tenemos que nos da una interpretación de reserva proteica es la circunferencia de pantorrilla ok que nos es un predictor de sarcopenia la sarcopenia es como un desgaste digamos muscular un síndrome que se está desgastando naturalmente podríamos decirlo así por la edad ok pero que nos da una implicación de riesgo de desnutrición porque recuerden que las reservas musculares pues mantienen los órganos dan fuerza y ayudan también a darnos un panorama en relación a la nutrición entonces cuando hay un una medición menor a 31 centímetros nos está hablando de una disminución de reservas proteicas riesgo de desnutrición o un predictor de sarcopenia en adultos mayores sí y aquí vienen las referencias entonces esa también lo podemos utilizar otro de los parámetros que se utilizan también es parte de la antropometría es la dinamometría sí que utiliza este dinamómetro en donde el adulto mayor hace presión sí presiona este dinamómetro y hace el registro de la fuerza verdad en kilos digámoslo así entonces estos son los percentiles de la fuerza de presión de la mano derecha también hay para mano izquierda dependiendo de hombre mujer ok y nos da la distribución de percentiles sí llama yo menor a 5 pues podemos hablar que está puede tener un riesgo de desnutrición también digamos que un predictor de sarcopenia porque el músculo nos da esa fuerza ok y pues ya también mencionarles esto que ya lo ubican recuerden que es el nomograma para predecir o estimar la estatura de hombre o de mujer por la altura de rodilla sí que ya él sabe cómo determinarlo ok recuerda que nada más hacen como la niña o pueden utilizar una regla para poder determinarlo y sería todo en relación a para complementar los datos de sus compañeras de adulto joven que también aplican la mayoría de los parámetros y modificando también o adicionando los temas para adulto mayor en esta liga pueden encontrar los las tablas así que ya completas de hombre mujer sí en este enlace varias referencias no las puse todas por lo mismo de del tiempo y la información entonces ustedes aquí pueden revisarlas y si las quieren incluir en sus manuales también ok entonces cualquier duda avísenme y ya sería también pasar al tema de indicadores de condiciones especiales que nos va a guiar y asesorar Brenda en otro video gracias gracias